Estar paralizado, indefenso, acostado en tu cama y solo en tu habitación, escuchando y viendo un sinfín de horrores, con la impotencia de no poder ni siquiera gritar o mover un solo dedo. Así es como se siente la parálisis del sueño, estar atrapado en tu propio cuerpo, a la merced de criaturas malignas que puedes ver, sentir y escuchar con toda claridad. La mayoría de las personas han experimentado esa aterradora sensación, al menos una vez en su vida, y cada experiencia es distinta, pues cada quien lo experimenta de manera diferente. Así que apaguen la luz y pónganse cómodos, porque hoy les presentaré 5 aterradoras experiencias con la parálisis del sueño. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler, sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Durante mis experiencias con la parálisis del sueño, nunca tuve ningún encuentro visual, pues siempre mantuve los ojos cerrados. Pero cuando sucedió la primera vez, estaba acostado sobre mi lado izquierdo y comencé a sentir una rara presión en mi pecho. Entonces fue cuando me di cuenta de que estaba paralizado, y comencé a entrar en pánico, pues no podía gritar ni mover un solo músculo. Además tenía la terrible sensación de que algo me atraparía si no salía corriendo en ese momento, cosa que obviamente era incapaz de hacer. En pocas palabras, me sentía vulnerable y muy asustado. Entonces sentí como algo se acercó a mi oído y me susurró. Solo vine a decir buenas noches, me dijo. Fue entonces cuando sentí que esa cosa me empujaba hacia el borde de la cama, como si tratara de tirarme al suelo. En ese momento desperté. Obviamente no había nadie más ahí, pero el recuerdo de aquella pesadilla aún me hace estremecer. Con el tiempo te terminas acostumbrando, pero antes de aprender a sobrellevarlo, llegué a ver bastantes cosas horribles. Tanto así que actualmente las películas de terror en realidad ya no me provocan nada, porque ya he visto las cosas más terroríficas que pude ver en mi vida. Todo esto mientras estaba paralizado. Recuerdo que una vez vi a una niña pequeña en la esquina de mi habitación. Ella estaba mirándome fijamente sin moverse. Entonces, sin previo aviso, ella comenzó a gritar horriblemente y corrió hacia mí. Se subió sobre mi pecho y comenzó a estrangularme. Yo no podía hacer nada, más que sentir cómo me asfixiaba, hasta que finalmente desperté de golpe. En otra ocasión vi una gran figura oscura, una especie de silueta humana, emergiendo desde el pie de mi cama y mirándome. Al mismo tiempo pude escuchar cómo algo estaba golpeando y rasgando la puerta de mi habitación. Siempre mantengo esa puerta cerrada por la noche, pero algunas veces, estando paralizado, he visto cómo ésta se abre por sí misma, mostrándome cosas horribles del otro lado. Aunque se siente bastante real, la puerta nunca está abierta cuando despierto. Pero el recuerdo más antiguo que tengo, y también el peor, fue de una noche cuando, aún siendo pequeño, dormí con mi madre en su habitación. Era solo un niño, pero recuerdo haber despertado paralizado a la mitad de la noche y ver a mi madre sentada a mi lado, ahí en la cama, mirándome y sonriendo, mientras su cara se transformaba en una horrible cosa demoníaca. Lo peor es que cuando tratas de luchar o pedir ayuda, tu voz no funciona y tu cuerpo no responde. Te sientes totalmente impotente. Yo no sabía que eso que me había ocurrido era parálisis del sueño, hasta que empecé a buscar por internet y encontré varias experiencias similares a la mía. La peor que yo tuve fue con una criatura parecida a un demonio. Era de color rojo y negro, con enormes dientes puntiagudos. Esa especie de monstruo se sentó sobre mí. El peso de su cuerpo sobre mi pecho se sentía como si me estuviese sofocando. Yo no podía hacer nada, pues por más que trataba no podía moverme. Simplemente siguió presionando mi pecho y yo estaba aterrorizado. Era muy real, en ese momento ni siquiera me pasó por la mente que pudiera ser solo un sueño. Realmente pensé que iba a morir asfixiado por un demonio. Finalmente aquello terminó y logré despertar. Estaba muy agitado y creí que el horror ya había terminado, pero no fue así. La sangre se me heló y sentí un fuerte dolor en el pecho con lo que pasó después. Mi esposa estaba dormida junto a mí y de pronto se despertó sobresaltada y me dijo que había tenido una horrible pesadilla donde no podía moverse y algo había estado presionando su pecho tratando de matarla. He descubierto que al menos en mi caso, únicamente sufro de parálisis del sueño cuando duermo solo y boca arriba. Eso, según mi propia experiencia, son los dos factores que influyen para que ocurra. La experiencia más aterradora que recuerdo pasó hace varios años. Llegué bastante cansado del trabajo y me recosté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Sin darme cuenta me quedé dormido y sentí como si estuviera cayendo de un lugar muy alto. Entonces me quedé paralizado, ya me había ocurrido antes, así que no me alarmé tanto. Pensé que terminaría pronto, pero estaba muy equivocado. Vi como una cosa extraña entraba flotando a mi habitación y se colocaba sobre mí. Lo raro era que esa cosa tenía forma humana, solo que no tenía color. Era como blanco o crema, con rasgos poco detallados. No sé cómo explicarlo. Era como el molde de un juguete sin pintar o una figura de cera sin terminar. Lo más raro era que esa cosa no se movía, solo flotaba manteniendo una sola posición recta. Como la de los militares, con los pies juntos y los brazos a los costados. Esa cosa estaba flotando encima de mí de manera horizontal y poco a poco comenzó a acercarse más hasta asfixiarme. Entonces la parálisis terminó, pero aún no desperté. Ya podía moverme, pero esa cosa seguía ahí. Entonces traté de quitarmelo de encima empujándolo con mis brazos, pero mis manos se hundían en él como si estuviese hecho de cera derretida o plastilina. Fue realmente desesperante, pues esa figura comenzó a derretirse encima de mí, y solo entonces desperté. Fue la cosa más extraña y más aterradora que viví en mi vida. Debo ser muy claro en este asunto. Esta es una experiencia propia. Es decir, esto me ocurrió a mí. Emanuel Morales, Nightcrawler de Mundo Creepy. Lo aclaro así, porque como se habrán dado cuenta, rara vez contamos en este canal experiencias propias. Teniendo un canal dedicado a lo paranormal, es normal que la gente nos pregunte sobre cosas que nos hayan ocurrido a nosotros. Lo cierto es que en lo personal, nunca me ha ocurrido algo que pudiera considerar como paranormal. Pero sí tengo un largo historial de experiencias con parálisis del sueño y sueños lúcidos. Experiencias que de hecho han inspirado algunas de las historias escritas para este canal. En fin, mi experiencia es la siguiente. Entre los 12 y los 15 años de edad, sufrí la parálisis del sueño constantemente, hasta un punto en el que me ocurría cada noche y a veces durante el día si decidía tomar una siesta. Yo ya conocía las señales de que esto iba a ocurrir. La principal era un zumbido en mis oídos que iba de leve a muy fuerte. Cuando escuchaba eso, sabía que pronto quedaría paralizado. Lo que más recuerdo era lo típico, sentir como alguien o algo se posaba en mi pecho y comenzaba a estrangularme. Eso es, creo yo, lo más común en estas experiencias. Pero también recuerdo haber visto y escuchado cosas muy distintas. Recuerdo, por ejemplo, escuchar las risas y pisadas de varios niños, como si estuviesen jugando dentro y fuera de mi habitación. A veces como si jugaran en el patio trasero de mi casa. También tengo muy presente una especie de hombre sombra, por llamarlo de alguna manera, que se colocaba a un lado de mi cama y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba mirando. Pero lo más aterrador que recuerdo fue escuchar con claridad lo que parecían ser muchas personas en mi habitación, susurrando y rasgando la puerta y las ventanas. Todo esto mientras yo permanecía inmovilizado, sin poder gritar ni mucho menos abrir los ojos. Esto se prolongó por al menos unos 5 minutos, hasta que logré despertar. Sin razón alguna, cuando tenía unos 16 años, esto dejó de ocurrir. Y creo que desde entonces me ha pasado solo un par de veces. Pero en la época en la que esto fue algo frecuente, me llegó a afectar bastante en mi día a día, pues no quería dormir y todo el tiempo tenía sueño. Ni siquiera durante el día, ya que si tomaba una siesta, era casi seguro que terminaría paralizado, viendo demonios y muchas otras cosas en mi habitación. Hasta ahora no tengo una explicación sobre por qué esto ocurrió con tanta frecuencia en aquella etapa de mi vida específicamente. Solo espero que no vuelva a ocurrir, al menos no todos los días. Dime qué te parecieron estas historias. ¿Tú alguna vez has sufrido también de parálisis del sueño? Si es así, no dudes en comentar y contarnos tu experiencia. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente, dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler, nos vemos después.